El corte, hacemos una nueva llamada, hacemos el corte. A las personas que están en la línea, por favor, síganos que vamos a hacer un corte rapidísimo. Son las 9 y 1 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 23 grados Celsius. Y bueno, estas son las noticias que todo el mundo comenta aquí, en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Soy Anthony Choy, este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, como saben, estamos transmitiendo aquí, desde la Cámara de los Tormentos, en el Museo de la Inquisición y el Congreso, como es llamado en la actualidad. Y bueno, entre otras cosas... Adelante, adelante. Te saluda Elizabeth, lindo. ¿Tu opinión importa? Hola Elizabeth, adelante. ¿Cómo estás, Anthony? Bien, bien, aquí, cuéntanos. Sí, interrumpo así brevemente, Anthony, para informarte que estamos en plena hora del planeta y vamos a interrumpirte unos minutitos. Sí, adelante. Unos segunditos. Sí, sí. Y en este instante para informarte, pues, que de manera parcial, lamentablemente, la gente de manera parcial está acatando esta hora del planeta tan importante. Y te informo de acá, del distrito del INSEE, que he podido recorrer algunas calles principales, como la avenida Canevado, la avenida José Leal, la avenida Julio Cetello, parte del Parque Mariscal Castilla también, las avenidas principales, en las cuales, pues, las calles están totalmente iluminadas, pero algunos edificios sí están apagados. Algunas viviendas también han podido acatar esta hora del planeta y aportar, pues, con esta contribución, con esta hora que se ha pedido, de ocho y media, media y media, a fin de colaborar y proteger a nuestro planeta. Y nosotros también aquí, alrededor de acá con los vecinos, hemos organizado a fin de contribuir unos minutos, ¿no?, esta hora, a fin de proteger el planeta. Claro. Y solamente quería informarte de esto, lo que está ocurriendo aquí en el distrito, del INSEE. Esa vez, dime, ¿estás viendo que hay edificios enteros que están apagados? Algunos. ¿Ya? Muy pocos, muy pocos, sí, pero sí están apagados, algunos. Claro. ¿No? Entonces, creo que también aquí cabe el momento de que una coordinación quizás hubiera sido con las mismas autoridades, ¿no?, para que puedan hacer una contribución mucho más eficaz, más amplia y de aporte, pues, a nuestro planeta que tanto se requiere, ¿no? Claro que sí. Y esto es lo que quería informarte, Antony, aquí del distrito del INSEE, lo que está ocurriendo, pues, en esta hora del planeta. Tu opinión no importa, Antony. Tu opinión no importa, Elizabeth. Muchas gracias. Estamos con nosotros, Elizabeth Lindo, justamente recorriendo aquí el distrito del INSEE, y bueno, al menos algunos edificios están acatando. Pero bueno, hay que recordar que estamos en estos momentos, pues, en plena hora del planeta, o hora sesenta, como se llamaron. Aló, sí, adelante. Antony, adelante, ¿cómo estás? Soy Johnny Vega. Un saludo de a todos, de FM Capital 96.7. Me cuento que está ingresando a la ciudad de Yanmar, va a realizar un programa de tierra. Parece que tenemos un problema con la transmisión de Johnny Vega. Johnny, a ver si ha mejorado tu transmisión. A ver, adelante. Aló, Antony. Sí, se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, Johnny, lamentablemente. Me cuento, estoy en la avenida universitaria, en el parque zonal Cici Roca, donde Yanmarco va a realizar su espectáculo por esta hora, porque es el Día del Mundial de la Tierra. Perfecto. A pesar, bueno, la palabra de Yanmarco y los artistas que están aquí, en comas, en el parque zonal, no, hasta el momento no se ha cumplido, porque no se ha contestado el dar la luz de la ciudad de El Mundial de la Tierra. Aló, sí, se escucha un poco, pero bueno, algo hemos escuchado, Johnny, de ti. Creo que estás en el parque zonal Cici Roca, en medio de este recital de Yanmarco, pero bueno, sí, pues, hay eventos como este que inevitablemente tienen que estar con las luces prendidas, de todas maneras, y además que este era una iniciativa, pues, que divulgada por este organismo, BWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés, y es voluntario, pues, ¿no? Pero bueno, hubiera sido interesante, pero es que mucha más gente estuviera acatando esto. Yoni. ¿Antoni? Sí. ¿Cabe a qué? ¿Ca había que ir a mando? De la producción de Yanmarco, dice, asegurando que iban a apagar todas las luces en el espectáculo. ¿No? 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 Vamos a tener que, lamentablemente, cortar la llamada. Yoni, te pido, por favor, que vuelvas a hacer tu despacho. Parece que es un problema, como está, de repente, con celular, la ubicación en la que estés es de una manera de que no permite que te diga tu despacho con total nitidez. Pero bueno, lo que sí ha llegado, creo, Yoni, es de que la producción de Yanmarco habían coordinado para plegarse a esta campaña, hacer un apagón, no sé cómo iba a ser esto, pero bueno, parece que no ha sido cumplido. Gracias, Yoni, por tu despacho, y esperamos nuevamente que de repente nos vuelvas a transmitir una mejor ubicación. Bueno, queridos amigos, hay que recordar, pues, que estamos en medio de la hora del planeta. Es un esfuerzo a nivel mundial para que todos los amigos que estén en estos momentos escuchándonos apaguen las luces de sus casas, se enchufen los artefactos. Esto es un acto simbólico, que de una manera indica y señala de que todos los que hacen esto, de una manera están de acuerdo, están haciendo un esfuerzo mancomunado de que se puede lograr, pues, un acuerdo de unión de esfuerzos para, de una manera, pues, hacer que todas estas amenazas del cambio climático, de una manera, sean, pues, aminoradas. Y esto, como no, la opinión pública puede hacer una serie de cosas que hagan que el calentamiento global pueda ser amainado, empezando, como no, por el ahorro de energía. Por eso de que todavía estamos, son ahorita las nueve y once minutos, esto, este apagón mundial sería de ocho y media, nueve y media, así que todavía pueden, tienen tiempo para plegarse a este esfuerzo. Hay que recordar que son dos mil cuatrocientas ciudades en ochenta y dos países que están participando de este evento que había empezado en Australia, y que poco a poco ha ido calando en la opinión pública mundial, tanto así que se nos están informando que, por ejemplo, la Torre Sears de Chicago se ha apagado en Estados Unidos, la Torre Eiffel de París igual, el Teatro de la Ópera en Sidney, Australia, el Times Square en Nueva York, el Cristo Redentor de Sao Paulo, y el Sky Tower en Oakland, en Nueva Zelandia, o sea, este es un esfuerzo a nivel mundial, y aquí, como no, estamos viendo, estamos aquí transmitiendo desde el Cercado de Lima, el centro histórico de la ciudad, y bueno, por lo menos la Plaza Bolívar, que estamos en estos momentos transmitiendo la Santa Inquisición, está.